Hola, buenos días. Hola. Buenos días. Hola. Buenos días. ¿Pero me está vacilando o qué? Vale, pero un hola no es una respuesta a mi pregunta. ¿Pero me está vacilando? Para nada. Entonces, ¿para qué cojones me llamas? Es usted quien utiliza la línea. ¿Pero qué coño me llama? ¿Quién coño eres? Es usted quien utiliza la línea. Mi nombre es Andrés, llamo de bodazón. ¿Y qué quieres? Llamo para informarle que ya se puede que recargue su línea. Alucino con bodazón. Creo que lo que están haciendo es acoso. Tengo 10 llamadas de ellos. La primera el día 7. Para recordarme que tengo que recargar para que no me caduque la sien del teléfono. Cuando claramente me caduca el 1 de junio del 2020. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Mi nombre es Lorena Ramírez. El motivo de la llamada es para recordar la recarga de su línea. Te llamo desde bodazón, ¿vale? La puedes hacer mediante la página de mi bodazón para que no salgas de casa. Contamos con tu recarga en el transcurso de este mes, ¿de acuerdo? ¿Pero qué me estás contando? Señores, para recordarle la recarga de este número de allí. ¿Pero qué pasa? ¿Que te aburres mucho o qué? ¿Cómo? Si te aburres mucho. ¿Cómo así? ¿De qué está hablando? ¿Cómo que de qué estoy hablando? Señores, solamente para recordarle la recarga. ¿Pero te he pedido yo que me recuerdes algo? Señores, estoy haciendo mi trabajo. No, perdona, tu trabajo no, porque tengo otro teléfono en el que va a caducar y no estoy llamando a ese. Vale, señor, estoy haciendo mi notación. No, perdona, mucho anotado no lo estáis dejando cuando me volvís a llamar otra vez. Como le digo, lo vuelvo a dejar anotado. Como le digo, lo vuelvo a dejar anotado, me dice. Pero cinco días después me vuelve a llamar. Hola, buenas tardes. ¿Cómo que hola, buenas tardes? Mi nombre es Lorena Ramírez. El motivo de la llamada es para recordar la recarga de mi línea durante el 15 de abril. Te llamo desde Vodafone, ¿vale? ¿Pero qué me estás contando? Que me has llamado cuatro o cinco veces hoy. Pues, señor, es la primera vez que hablo con un 6. Sí, la primera vez con el mismo número, ¿no? Pues, señor, no soy la única que te llama. Hay varios compañeros llamados. Pues poneros de acuerdo, porque sois unos putos pesados. Ya ha recargado su línea. ¿Pero a ti qué coño te importa si recarga mi línea? No va a recargar su línea en abril. ¿Pero a usted quién coño le importa si yo recargo mi línea? Pues no recargo mi línea. ¿A usted qué coño le importa? Vale, señor, me dejo todo en la anotación. Que tengo una buena tana. Se deja todo en la anotación. Y se creen que están haciendo bien su trabajo. Que me tienen que volver a llamar otra vez. Hola. Hola, buen día. Hola, con Kelly de Vodafone. Sí, señor, lo estoy llamando para recordarle que es tiempo de recargar. Recuerde recargar este mes para mantener su línea activa, ¿vale? ¿Pero y por qué me llamáis? Su línea parece en estado de caucidad para que recuerde recargar este mes. ¿Pero y las anotaciones no se las ha leído usted? Cuénteme. Le cuento que si las anotaciones no las ha leído usted. Por supuesto. ¿Y no ha leído cinco o seis anotaciones que tiene que haber en las que tiene que poner que estoy hasta los huevos de que me llaméis? Ah, vale, disculpe. No, no me aparecía. No me aparezco. Entonces sus compañeros no han hecho bien su trabajo. Ya me había llamado. Ah, disculpe. Me han llamado cuatro o cinco veces y en las cuatro o cinco veces me han comentado que han dejado una anotación como que estoy hasta los cojones de que me llaméis. Sí. Y usted me está diciendo que no está viendo ninguna anotación. Eh, disculpe la molestia. Eh, voy a pasar la incidencia para... Va a poner una anotación otra vez. Voy a reportar la incidencia para que no lo vayan a llamar más, ¿vale? Pero eso es lo que me han comentado los cuatro o cinco compañeros suyos que me han llamado. Vale, disculpe. No sabía que ya les había desmarcado. A ver si usted realmente deja la anotación como me han dicho sus compañeros porque parece que no estáis haciendo bien vuestro trabajo. Vale, voy a ubicarla para que no lo vayan a llamar más, ¿vale? Pero eso me lo tengo que creer o no... No voy a reportar la incidencia. Espero que no lo vayan a llamar más. Os aburrís mucho. No tenéis otra cosa que hacer. Os aburrís o algo. No, señor. No, no, señor, que no te aburres o... ¿Te divierte llamar cliente por cliente y repetir lo mismo? Solo llamo a informar y a recordar. Igual si no desea recargar, no lo tiene que hacer. Pero que si ya lo tengo yo muy claro, es lo que no entendéis vosotros. ¿Con qué cojones molestáis a los clientes? Si quieren recargar, recargarán. Es muy sencillo. No sé por qué no lo entiende Vodafone. Hay muchos clientes que no saben realmente cuándo vence su tarjeta. No recuerdan que se les va a vencer su niñamo. Posiblemente usted siempre lo recuerda, pero hay personas que no. Vale. Muchas gracias, igual. Hasta luego. Venga, pues nada, molestar a otro cliente, señorita. Vale, sí, señor. Igual que tenga un feliz día. Hasta luego. ¿Cómo te aburres, eh? Mira que no cuelgas, colega. Te aburres un montón. Vale, igualmente. Chao. Seré yo, pero me da la sensación de que estos teleoperadores me están vacilando. En serio, no sé cómo tomármelo. Hoy me han vuelto a llamar. Hola, buenos días. Hola. Buenos días. Hola. Buenos días. ¿Pero me está vacilando o qué? Vale, pero un hola no es una respuesta a mi pregunta. ¿Pero me está vacilando? Para nada. Entonces, ¿para qué cojones me llamas? Es usted quien utiliza la línea. ¿Pero qué coño me llama? ¿Quién coño eres? Es usted quien utiliza la línea. Mi nombre es Andrés, llamo de Buedafont. ¿Y qué quieres? Llamo para informarle que ya siempre que recargue su línea. ¿Pero tú te has leído las anotaciones? Dígame. ¿Cómo que te diga? ¿Que si te has leído las anotaciones o es que no sabes leer? Eh... No. ¿Qué anotaciones? ¿Cómo que qué anotaciones? ¿Me puedes decir, por favor, qué anotaciones? Las siete o ocho anotaciones que han tenido que apuntar tus compañeros, destacando que estoy hasta los cojones de que me llaméis. ¿Y para qué lo han llamado? Pues para lo mismo que usted, caballero. Para lo mismo que usted. ¿Para que recargue? Sí, para recordarme como si fuera tonto de que tengo que recargar. ¿Y la recargo? ¿Pero a usted qué le importa si ha recargado? ¿Pero es que sois tontos los de Podafont o qué? ¿Le recuerda que la fecha caducida de tu tarjeta está próxima? ¿Pero y a mí qué me importa que esté próxima? Si la quiero recargar, la recargo. Y si no la quiero recargar, no la recargo. Es que sois tontos. ¿No lo entendéis o qué? Pues no la recarga, pero el del número. ¿Pero es que qué me está diciendo que soy tonto? ¿Qué me está diciendo que soy tonto? Que no sé que si no la recargo voy a perder el número. ¿Qué me está llamando tonto? No. Entonces no lo entiendo. Yo le llamo a usted para recordarle que tiene que hacer la compra. Vale, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Ok. Vale, buenas tardes.